Bienvenidos a la gran clausura de la semana de las galletas. Hoy en Punto de Turrón les traemos una receta increíble. Galletas linser rellenas de mermelada. Prepárense para sumergirse en un mundo de dulzura y sabor. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 500 gramos de harina de trigo todo uso 1 cucharada de polvo para hornear 150 gramos de azúcar en polvo o azúcar glaso impalpable como también se le conoce 1 pieza de huevo entero grande 2 piezas de yema de huevo 10 mililitros de esencia de vainilla 1 pieza de limón del cual extraeremos la ralladura 15 gotas de zumo de limón 1 y media taza de mermelada al gusto 1 tercio de taza de azúcar en polvo para espolvorear estas riquísimas galletas recuerda que la lista de ingredientes la puedes encontrar en la caja de descripción de este video al igual que más información acerca de este canal como primer paso vamos a servir con la ayuda de un colador de malla muy cerrada nuestra harina de trigo esto nos ayudará a que las galletas no tengan ningún grupo agrega también el polvo para hornear y cierne perfectamente estos dos ingredientes una vez listos los vamos a reservar por otra parte y en otro recipiente cerniremos también nuestra azúcar glas apóyate con tus manos perfectamente limpias para deshacer todos los grupos reservamos ahora es el turno de cascar la pieza de huevo agrega las dos yemas que hemos separado junto con la esencia de vainilla bate con la ayuda de un tenedor para integrar estos ingredientes una vez que los tengas listos también los vamos a reservar en el tazón de la batidora colocaremos la mantequilla que deberá estar a temperatura ambiente junto con la azúcar glas que hemos cernido comenzaremos a batir a velocidad baja por unos segundos y cuando notes que la preparación se ha integrado un poco puede subir la velocidad a máxima potencia para batir por un minuto y medio después de este tiempo apaga la batidora y concentra toda la preparación al fondo con la ayuda de una espátula de silicón inmediatamente agrega la mezcla de huevo y comienza a batir nuevamente a velocidad baja por aproximadamente 20 segundos después de este tiempo sube la velocidad a máxima potencia y bate por un minuto y medio más tenemos una consistencia de mantequilla vuelve a concentrar la preparación al centro y bate por 30 segundos más esto es para que todos los ingredientes se puedan emulsionar de manera correcta apagamos nuevamente la batidora y raspamos nuevamente las paredes del tazón ahora es momento de agregar la ralladura del limón junto con las gotas del limón batiremos nuevamente a velocidad alta por aproximadamente 30 segundos para lograr perfumar esta mezcla todos estos pasos anteriores los puedes realizar con tu batidora manual en caso de no contar con este tipo de batidora concentra nuevamente la preparación al fondo y enseguida agregaremos la harina cernida junto con el polvo para hornear ahora usaremos la pala para integrar los últimos ingredientes si no tienes una, una espátula de silicón funciona igual de bien para mezclar de forma envolvente y lograr la misma consistencia batiremos por 40 segundos a velocidad baja cuando notes que tienes el punto de arena sube la velocidad a máxima potencia y bate por 10 o 15 segundos más hasta obtener este resultado tenemos una masa perfectamente emulsionada y no se pega en nuestras manos el resultado es la consistencia ideal para estas deliciosas galletas lindser en este momento será importante dejar reposar nuestra masa ya que la hemos trabajado mucho con los pasos anteriores cúbrela perfectamente con plástico film y apóyate con un rodillo para extenderla de este modo tomará una temperatura uniforme ahora la llevaremos a refrigeración al menos una hora o bien en congelación 30 minutos después de este tiempo toma pequeñas porciones de la masa y comienza a trabajarla con las manos notarás que su consistencia es un tanto firme la idea es trabajarla un poco pero al tacto se debe de sentir fría en harina perfectamente la superficie de trabajo y dale un ligero toque de harina a la masa recuerda que la masa restante aún debe estar en refrigeración espolvorea un poco de harina al rodillo y comienza a extenderla procura dejarla muy pareja y con un grosor de menos de 5 milímetros de altura de este modo tus galletas quedarán perfectas y una vez que la tengas lista deberás tomar el cortador para galletas y pasarlo por un poco de harina comienza a realizar todos los cortes los excedentes de harina los puedes volver a amasar y refrigerar un rato más para volverlos a trabajar coloca las galletas sobre una charola para horno con papel antiadherente y a la mitad de estas les vamos a formar un centro yo me estoy apoyando con una duña realice el corte con mucho cuidado para que las galletas no pierdan la forma si notas que esto está sucediendo simplemente lleva la charola al congelador por 10 minutos más para que las galletas vuelvan a estar firmes y puedas cortarlas sin problemas ni deformaciones y cuando ya las tengas listas nuevamente refrigeraremos 30 minutos o congelaremos 15 minutos más y por lo menos 15 minutos antes de sacarlas de congelación vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados una vez que hayas alcanzado esta temperatura deberás sacar la charola del refrigerador y colocarla dentro del horno bajaremos 10 grados la temperatura para hornear a 170 grados centígrados por 15 minutos o bien hasta que las galletas se vean ligeramente doradas por las orillas por ello te recomiendo estar muy pendiente del tiempo de cocción estas galletas han quedado perfectamente horneadas como puedes ver las orillas están ligeramente doradas y por la superficie se ven secas te recomiendo que las coloques sobre una rejilla para que terminen de enfriar por completo sin duda tienen un aroma increíble incluso si no las quieres rellenar por sí solas saben exquisitas aquí tengo las bases que acaban de salir del horno y que también están perfectamente cocidas por la parte de abajo y por los laterales déjalas enfriar también para que las podamos utilizar más adelante mucho ojo porque también las puedes utilizar para decorar con royal icing ocupe cortadores de diferentes formas para tener mayor variedad estrellas, tulipanes, corazones, círculos y coronas cada una aporta su toque único a esta deliciosa creación y vamos a continuar con el video para finalizar con estas deliciosas galletas linser a cada una de las bases le colocarás un poco de mermelada al centro yo estoy utilizando mermelada de durazno mermelada de zarzamora y mermelada de fresa coloca suavemente la base de cada galleta asegurándote de no ejercer presión para evitar que el relleno se escape repite este paso con todas las galletas una vez que estén listas espolvorea suficiente azúcar glas sobre ellas pasándola por un colador no te preocupes si el azúcar cubre el relleno o la mermelada en el centro ya que con el tiempo que es aproximadamente una hora la humedad de la mermelada hará que el azúcar glas se disuelva y el centro quedará descubierto sin ningún problema y voilà nuestras galletas linser rellenas con mermelada están más que listas ¿qué te pareció esta receta? en verdad es una delicia que debes disfrutar en compañía de tu familia y amigos y si esta receta te gustó regálanos manita arriba para que el algoritmo de youtube nos recomiende con más personas y de este modo poder seguir grabando más recetas para ti no olvides suscribirte a nuestro canal oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video el chef Víctor Sugasti agradece que hayas estado con nosotros durante esta semana en la semana de las galletas hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!